¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuestra imagen a la basura fue a dar Lo peor de todo es que nacieron de aquel lado Su amor por México ha quedado demostrado Y se los juro aquí en mi rancho hay más talento Que las que fueron a ese tan famoso evento Yo me pregunto ¿Quién tiene más culpa de esto? Yo no sé mucho pero es que si bien es cierto Cuánto talento desperdiciado en los barrios Que en cada juego le meten más o varios Y desgraciadamente les faltan recursos Para hacer pruebas y mostrarse unos minutos Gente con hambre de triunfar México tiene Manden al barrio a sus visores y comprueben Hay encargados atletas muy renombrados Ya se olvidaron lo mucho que batallaron Para llegar a donde hoy en día están Que pasará porque su voz no la alzarán Ya me despido ya me despido ya no sé de lo que hablo Mejor me callo y también me hago a un lado Felicidades a todos los mexicanos Que con orgullo al país han representado